... Bueno, muy bien, Fabián, vamos a ir hablando de la realidad, en este caso de la Provincia de Buenos Aires, naturalmente no podemos esquivarle al gran tema de debate y sobre todo de preocupación, que es la pandemia, los contagios, pero también vamos a anclar la discusión que se da, en este sentido en particular, con otro problema que se ha generado como debate en las últimas horas, que tiene que ver, a partir del caso Vicentín, con la situación del agro, del campo, los productores involucrados y demás. Pero vamos a hablar con un hombre que tiene representación institucional en la Provincia de Buenos Aires, es diputado, Luciano Guayo, que además es productor agropecuario, hombre de la oposición en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes, gracias por recibirnos de esta manera. Buenas tardes, ¿qué tal, cómo andan? Gracias por la invitación, aunque sea de esta manera virtual y a la distancia. Bueno, muy bien. Vamos a una breve sobre la situación en el noreste de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo viven los vecinos bonaerenses en esa zona, en esta instancia de la cuarentena? Usted que ha andado por ahí. Mirá, yo creo que en lo personal, como también lo vengo diciendo en varias oportunidades que me han preguntado, hay como dos realidades distintas. Una es la que es la capital federal y el gran Buenos Aires, y esto es lo que es el interior del país. Y la verdad que en el interior del país la cuarentena está bastante, digamos, sobredimensionada, porque hay localidades donde ya hace más de 40, 50 días, incluso algo más, que no hay ni siquiera casos sospechosos y todavía seguimos con la economía cerrada como si estuviésemos en el conurbano o en capital federal. Yo creo que tenemos que empezar a abrir un poco más justamente la economía y a permitir y empezar a ser más flexibles en aquellas localidades que se han estado controlando, digamos, y que no hubo ningún tipo de caso, y manejarlas como si fuese una especie de burbuja, por así decirlo. Quizás incluso manteniendo la libre circulación entre localidades sin casos sospechosos ni contagios, porque yo considero, y en esto estoy totalmente convencido, que a la larga va a dejar más heridos o muertos la crisis económica que la crisis sanitaria. Pero ¿cuál es el análisis que hace usted disputado en ese sentido? Porque usted dice, está sobredimensionada la cuarentena en distritos donde no hay casos, donde no hay contagios, se mantiene cerrada la economía. ¿Por qué cree que lo hacen, digamos? No sé si usted como diputado ha tenido la posibilidad de hablar con algún intendente como para que le explique por qué. Hay casos puntuales donde directamente no hay habilitación desde la provincia para dar ciertas libertades. Por ejemplo, el caso de Mar del Plata no se permite lo que es actividades deportivas al aire libre. Una ciudad donde, por ejemplo, el caso del surf, es uno de los deportes más ejercidos por los marplatenses, está totalmente prohibido. Y no por la municipalidad, sino por la provincia. Un deporte donde prácticamente, no prácticamente, donde interviene una sola persona en el medio del mar y no hay ningún tipo de riesgo ni contagio. Después también hay cuestiones donde... No tiene nada que ver con la economía, digamos, Lucho. No tiene nada que ver con la economía. Que haga o no haga skate surf una persona no tiene nada que ver con la economía. No, no, no. Me fui el caso puntual, digamos, de a veces que hay decisiones que no dependen puramente de los intendentes, sino, digamos, de permisos de la provincia. Después también hay una realidad que, en muchos casos, es la misma sociedad, a veces la que, por miedo, por una cuestión, digamos, de falta de información, hasta termina exigiéndole a los intendentes, sin fundamento, digamos, de sentido común, que mantengan con la economía cerrada, que mantengan justamente las restricciones a la libertad. Yo lo veía en el pueblo mío, en Ascensión, que es un pueblo de 10 cuadras por 15, donde hay 4.000, 5.000 habitantes, donde prácticamente el único lugar donde hay amontonamiento de gente, si es que lo hay, que se junten más de 10 personas, es la cola del banco o de la cooperativa. Después, ni ningún lugar ni espacio físico donde haya amontonamiento de gente, y sin embargo... Pero en un pueblo como ese... ...de la economía, digamos... ...en un pueblo como ese, están restringidos... Sí, pero digo, la economía ahí no está funcionando, digamos, el sector agropecuario está funcionando normalmente, los chacareros siembran y los... El sector agropecuario no es el único, digamos, sector de la economía local. Hay demás comercios también que son parte de la economía. Por supuesto que el sector agropecuario, que es el... En definitiva, que por ahí yo represento, del sector que vengo, durante la cuarentena siguió trabajando perfectamente, asegurando que no haya desabastecimiento de alimentos en ninguna parte del país. Y aparte, porque justamente nuestro sector tiene que ver con cuestiones naturales, con momentos y épocas de siembra, momentos y épocas de cosecha, que si no los es en el momento, después es tarde y tenés pérdidas económicas y pérdidas productivas. Así que, digamos, y aparte, si vamos a otros rubros como la ganadería, si la vaca no está, pues, esperando a ver si se termina o no el permiso de la cuarentena, a ver si pare o no para un ternero, los animales siguen comiendo. Así que en ese sentido, nuestro sector ha estado ajeno a estas restricciones y, por otro lado, también asegurando, como lo dije recién, que no falten los alimentos en la mesa de todos los argentinos. Diputado, usted es un activo militante en defensa de sus ideas, representante de su sector, más allá del rol que le toca ocupar, digamos, en el ámbito de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Y un sector de los productores agropecuarios se manifestaron el sábado pasado en esta suerte de banderazo que hubo en diferentes lugares por la situación en particular de la empresa Vicentín. ¿Usted participó de esa movilización? Sí, por supuesto que participé y no fue una manifestación específicamente del sector productivo. La verdad que fue una manifestación que tuvo contenidos muy parecidos a lo que fue la 125 en ese momento o las movilizaciones ciudadanas del 2012 como el 8N y demás, donde la sociedad y el interior prácticamente levantaron las mismas banderas. Y quiero hacer una aclaración en que acá no se trata particularmente de la defensa o no de Vicentín como grupo, como empresa y menos aún la familia. Acá lo que la sociedad se manifestó, los motivos por los cuales se manifestó el fin de semana, es en rechazo a una decisión autoritaria e inconstitucional por el Poder Ejecutivo Nacional. Un sector de la sociedad, diputado, ¿no? Me parece que también es interesante aclarar. Está claro, digamos. Está claro, digamos. Uno no tiene una visión totalitaria de creernos que nosotros somos todos y que nosotros somos el pueblo, sino te digo, bueno, una parte de la sociedad que se identifica con esos reclamos en contra del autoritarismo, a favor de la República, de la independencia de poderes, y fue justamente esa parte de la sociedad que se manifestó en rechazo a estas medidas que consideramos, y yo en lo particular estoy convencido, que no se trata solamente del grupo Vicentín. Entonces se trata de un objetivo mucho más amplio. Vicentín quizás es la excusa perfecta para dar el primer paso, pero este gobierno, que es el mismo que gestionó, salvo algunos casos puntuales de algunos referentes, es parte del mismo gobierno que gobernó durante 12 años el país y en su ADN, como yo ya lo he expresado en varias oportunidades, está el gen totalitario y autoritario. Y esto es la demostración explícita de hacia dónde quiere ir el kirchnerismo. Y la sociedad tiene miedo de esto, sobre todo la sociedad del sector de la clase media, de los sectores privados, que sienten amenazados justamente su propiedad, más allá del grupo Vicentín, hay una sensación de que el gobierno empieza por Vicentín y después sigue por el resto de la economía. Porque ya lo hicieron en su momento hablando de reformas agrarias... Pero no es como una protesta, digamos, por las dudas. Y esto le da la oportunidad en los hechos de poder llegar a intervenir los mercados como es lo que se buscaba en su momento con el proyecto de Junta Nacional de Granos. ¿Cuál es la situación o la posición de ustedes acerca de lo que hay que hacer con Vicentín? Porque yo le quiero hacer una pregunta que a mí me obsesiona. Vicentín le debe, olvidémonos de lo que se discute que se debe al Banco de la Nación de la Argentina, que también es a todos nosotros, pero le debe, usted es un hombre de la provincia de Buenos Aires, al Banco de la provincia de Buenos Aires 1.800 millones de pesos, que tranquilamente le podrían, no sé si salvar, pero sí solucionar la vida a muchos bonaerenses, pymes, entre ellos productores que generalmente son de pedir créditos blandos al Banco de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la posición de ustedes con relación al incumplimiento de Vicentín con esa situación, digamos, que los involucra a todos como contribuyentes? A ver, la empresa Vicentín estaba, el caso de Vicentín está judicializado en una convocatoria que eso está la justicia resolviendo, llamando a los acreedores para ver cómo resuelve el tema de la deuda y demás cuestiones económicas y legales. A su vez, también ha involucrado funcionarios de la gestión nuestra, donde es la justicia la que tiene que determinar la responsabilidad del alcance y no de las decisiones que se tomaron. Yo creo que es la justicia la que tiene que resolver. Y aparte, esto se trata de una cuestión privada, como al igual de cientos de empresas argentinas, que ya han pasado por esta misma situación cuando se encuentran, digamos, en momentos financieros o económicos complejos y la justicia tiene las herramientas para que esto se resuelva. Si la empresa tiene que ir a la quiebra, que vaya a la quiebra y que vengan otros capitales privados a hacerse cargo de la deuda y termino con esto, vengan a hacerse cargo de la deuda que se rematen, digamos, los bienes de la empresa para saldar las deudas con los productores. Pero no puede ser el Estado el que intervenga en el medio, porque ya sabemos cómo pasa, digamos, esto pasó también y prácticamente con los mismos contenidos pasó con YPF, digamos, donde capitales extranjeros vaciaron la empresa, la justicia interviene en el medio, el gobierno termina expropiando y la causa desaparece. Entonces, acá que se averigüe que la empresa Vicentín o los familiares o propietarios tienen algo que ver o tuvieron que ver con el vaciamiento de la empresa, con la fuga de capitales, que sean condenados y que sean las justicias en las que actúan y si tienen que ir presos o que vayan presos. Acá no es una defensa de la empresa ni de la familia Vicentín. No, pero usted mismo dice que la justicia nunca termina resolviendo nada, como en el caso de YPF. Acá también están en juego no solamente las cuestiones bancarias que son importantísimas porque hay bancos estatales, sino también 2.500 o 2.600 productores como usted que le vendieron a Vicentín y nunca cobraron. A ver, justamente voy a preguntar a los productores y los productores los que menos quieren que esté el Estado metido de por medio. Si los productores hoy desconfían de alguien no es ni de la justicia provincial de Santa Fe ni siquiera si la empresa Vicentín sí es del gobierno nacional. Y te digo, cuando uno yo estuve justamente en la manifestación del sábado estuve en la plaza principal de la ciudad de Santa Fe y no viajamos a la idea era viajar a Reconquista y no lo hicimos porque había ciertos recaudos por cuestiones del COVID y demás de que nos pidieron que por favor no fuéramos que mantuviéramos la distancia y demás y uno está en contacto con la sociedad rural y con los productores agropecuarios y ellos mismos te manifiestan no queremos saber nada con el Estado. Aparte, yo te pregunto, ¿vos creés que un productor agropecuario le va a seguir entregando cereal a una empresa estatal que fue expropiada? Por otro lado, ¿vos creés que el Estado nacional que no tiene la capacidad ni siquiera de comportar pasto en la ruta se va a hacer cargo de una empresa como Vicentín o la va a terminar convirtiendo como Aerolíneas Argentinas en una cueva de ñuquis militantes y terminando el Estado después haciéndose cargo de lo dificultad de lo que no hace una empresa. La última de mi parte, diputado, ¿no hay mucho perjuicio, mucho preconcepto, mucha frase, digamos, perdón, no lo tomo como una falta de respeto, pero de politiquería en términos de confrontación partidaria en todo esto que usted dice? Sobre todo porque buena parte de lo que usted dice, porque además no lo pone como lo que puede llegar a ocurrir, es nada más que una especulación. Si no es una especulación, nombrame una sola empresa del Estado que no sea deficitaria y no tenga que restar el Estado poniendo dineros públicos de todos los contribuyentes para rescatarla económicamente todos los meses. Si no es un solo caso de la déficit o sea deficiente administrando una empresa privada. Si Vicentín hasta ahora... Pero ese es un caso, esa es una discusión falsa, diputado, porque la verdad es que efectivamente cuando el Estado presta servicios en algunas empresas que son de servicio, sí, claramente aerolíneas argentinas es una empresa deficitaria, pero el objetivo de aerolíneas o de una aerolínea de bandera en todo caso es garantizar la conectividad por ejemplo entre diferentes regiones para que haya algunas provincias que tengan la posibilidad de vender turismo o para trasladar qué sé yo, incluso hasta el producto de alguna producción. Quiero decir, me parece que esto de que el Estado siempre tiene que ser el empresario que gane, olvida que el Estado tiene que garantizar algunos servicios también. A ver, gracias a la gestión de Cambiemos ingresaron un montón de empresas del rubro aeronáutico, empresas grandes, empresas chicas y empresas low cost. Se fundió la TAM la semana pasada. Se fue justamente por las decisiones políticas que se tomaron con este gobierno restringiendo la libertad de poder moverse y fue justamente esto lo que terminó haciendo. Pero se restringió la libertad de poder moverse en el marco del contexto de la pandemia, diputado. Es exactamente el mismo modus operandi que sucede con Vicentín. Te ahorco, te ahorco, te ahorco y hasta el último momento voy y te terminas proponiendo. Pero perdóneme, diputado, hay dos cosas, digamos, y con esto termino. Primero, la TAM perdió durante el 2018 y 2019 que hasta donde yo sé gobernaba su partido político o su frente electoral. Y segundo, efectivamente se restringió la posibilidad de poder viajar en el contexto de una pandemia que generó esta misma situación en todo el mundo. No es una decisión del gobierno argentino nada más. No, a ver, es una decisión por supuesto que es del gobierno nacional más allá de la cuestión circunstancial de la pandemia y de la restricción de, digamos, de movilidad que esto genera. Pero convengamos que hay desde aprietes del sindicato, restricciones para todo lo que es rutas hacia el interior, lo que es la presión desde lo político. A ver, cuando uno escucha palabras como de Viró el secretario general del gremio de aeronáuticos, cuando celebran estas decisiones que empresas extranjeras se vayan con la excusa de que eso nos va a habilitar a mayor rutas, eso es absurdo, eso es parte de lo ideológico. Aerolíneas Argentinas durante la gestión de Cambiemos nunca tuvo tanta cantidad de pasajes, batimos récords, incluso compitiendo con otras empresas privadas. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo a la competencia, a la libre competencia? ¿Por qué le tenemos miedo a incluir a otras empresas que intervengan en esto? Entonces, y volviendo al punto de Vicentín, lo que el Estado está queriendo hacer en este caso es de cierta manera intervenir en forma directa en los mercados, en un mercado que ya es transparente, en un mercado que responde a, justamente, un mercado abierto internacional, donde el Estado lo único que va a buscar hacer es, desde su nuevo rol como actor económico, es perjudicar al resto de la competencia. Porque el Estado, como bien lo dijiste, no siempre tiene la necesidad de buscar un reto económico o que los números les terminen cerrando. Pero no nos olvidemos que cuando los números no cierran, son los contribuyentes los que tienen que hacerse cargo de esos rojos. ¿Y cómo vamos a salir a comprar una empresa como Estado cuando estamos recortando los jubilados? No tenemos para pagar a los jubilados y nos vamos a hacer cargo de una deuda de 1.300 millones de dólares. ¿Ese es el rol del Estado? Aparte, la empresa le termina debiendo o le debe 300 millones de dólares al Banco Nación. Y los 1.000 millones restantes, el Estado, al igual que el resto de los acreedores y al igual que el resto de los bancos, es uno de los tantos acreedores. Incluso no es el mayoritario. Entonces, cuando el Estado termina interviniendo y buscando expropiar, lo que está haciendo es pasar por encima de los acreedores y, digamos, y perdón, me voy por la rama, pero esto se trata de una cuestión de confianza. ¿Quién va a confiar en la Vicentina Estatal o el BF Agro como se la quiere llamar en su momento, cuando el Estado lo que está haciendo es violar la Constitución, está en forma forzada, forzando a una justicia que ni siquiera es provincial, presionándola para poder intervenir, gracias a Dios el juez terminó fallando en contra en este momento en la decisión del Estado Nacional, pero la decisión del gobierno es hacerse de Vicentín a costa de cualquier cosa y eso es lo que la sociedad rechazó y se manifestó el sábado. Diputado, muchísimas gracias por habernos atendido y por prestarse para esta entrevista en este formato que hemos asumido aquí en Infosido TV como consecuencia de la cuarentena. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. A ustedes. Gracias, diputado, y valoro la predisposición a veces de discutir algunos argumentos desde el respeto, ¿no? Digamos, porque Uruguayo particularmente es un legislador muy enérgico en la defensa de su posición y está bien, me parece. Gracias, diputado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muy bien. Final, entonces, para esta nueva edición, Albino. Muy bien. El próximo martes, como siempre, en esta propuesta particular, distinta, algo novedosa para nosotros, ya nos estamos encariñando un poquito de hacer un ejercicio de comunicación virtual, por llamarlo de una manera. Exactamente, pero la idea central es que los protagonistas tengan su espacio y su voz y esto creo que se logra. Perfecto, hasta el próximo martes.